Atención usuarios y usuarias, informamos que a partir del 2 de mayo inicia operación el nuevo servicio zonal B922 que alimentará la estación terminal. Esta ruta circulará por la calle 192 Los Pinos, subiendo por la carrera séptima Tiva Vita. Seguidamente baja por la calle 189 en el barrio Lijacá, toma la carrera novena hasta la calle 192 y vuelve a la estación terminal. Será una ruta circular que funcionará en hora pico de la mañana y podrás identificar con el rutero en color verde.